Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Bonilla, yo soy el director de formación virtual del Politécnico Gran Colombiano. Ustedes que son estudiantes de presencial van a tener la oportunidad a partir de este semestre de ver algunas de sus asignaturas a través de la modalidad virtual. El Politécnico ha deseado involucrar a sus estudiantes de presencial en un acercamiento a las tecnologías de la información y las comunicaciones para que ustedes tengan habilidades de manejo en entornos de aprendizaje virtual, para que ustedes puedan desarrollar competencias de manejo de plataformas, de respuesta online y de estudio en la modalidad virtual. Les cuento, educación virtual en el Politécnico Gran Colombiano tiene más de 10 mil estudiantes al día de hoy. Y para nosotros es importante que nuestros estudiantes de presencial conozcan este modelo, porque a partir de allí pueden incrementar, mejorar y hacerse más competitivos en sus manejos de tecnologías de la información. Por eso hemos querido hacerles una oferta, una oferta de un módulo por semestre. Y hoy mi misión es darles una pequeña introducción a cómo acceder a la plataforma y dónde pueden encontrar respuestas a sus preguntas más frecuentes y cuáles son los principales canales de apoyo y de soporte que ustedes van a encontrar en la plataforma. Entonces, empecemos. Para que usted inicie en la plataforma, tiene un link. El link es el siguiente, campusvirtual.poligran.edu.co. Se lo repito, campusvirtual.poligran.edu.co. No es necesario que usted le ponga el triple W. Simplemente digite campusvirtual.poligran.edu.co. Cuando usted digita eso, le aparece esta página. En esa página usted encuentra la información relevante y pertinente para el desarrollo de su módulo. Información tanto técnica como académica. ¿Qué va a encontrar usted acá? Que es importante que usted empiece a conocer. Va a encontrar en primer lugar a lo que se llama instructivo de acceso o de ingreso al aula virtual. Este instructivo es muy importante que usted lo revise. Quizás deba ser lo primero que usted haga clic en esta plataforma. En este instructivo, le vamos a dar las recomendaciones básicas para que usted acceda al portal. Por ejemplo, una de ellas es, utilice Firefox para acceder a la plataforma. Hay muchos navegadores en internet, pero la experiencia nos ha mostrado que Firefox es el navegador que más se adecua a lo que nosotros ofrecemos en la plataforma del Politécnico Gran Colombiano. También ofrecemos algunas instrucciones para las personas que tienen ya sea PC o un computador Mac. Y tenemos diferentes pantallazos con los cuales usted puede ingresar y que básicamente le van a mostrar cómo desarrollar sus procesos académicos al interior de la plataforma. Entonces, este documento es de obligatoria lectura y seguimiento para ustedes. En ese documento se detalla cómo ingresa y qué preguntas frecuentes puede usted encontrar solucionadas acá. ¿Cómo accede usted? Básicamente, usted va a poder acceder usando su usuario, cuál es su usuario, aquel que va antes de su correo institucional. Esa pequeña palabra que usted usa antes del correo institucional. Si usted ha accedido a plataformas como Moodle, ese usuario es el suyo. ¿Cuál es la contraseña? La contraseña usualmente es la letra A mayúscula seguida por su número de cédula y un asterisco al final. Esa es su contraseña. A mayúscula, su número de cédula particular y personal y un asterisco al final. Esa es su contraseña. ¿Cómo ingresa usted al portal? Usted le pone acá pregrado, su usuario, en este caso mi usuario es Abonilla, mi contraseña e ingreso a la plataforma. Acá me va a dar un pantallazo bienvenido. Va a cargar la plataforma y me van a salir los módulos que yo tengo. En este caso, usted va a tener un módulo. En ese módulo, usted va a encontrar cierta información que es relevante e importante que a continuación le voy a describir. Voy a meterme un módulo. Usted va a encontrar hacia la parte izquierda de la pantalla un menú de navegación en forma de carpetas, muy parecidos a los menú de navegación de los exploradores de su computador, de su sistema operativo, sea Windows o sea un computador Mac. Hacia la parte derecha usted va a encontrar un panel un poco más visual. ¿Cuál panel va a utilizar? Con el que usted se sienta más cómodo. La información es exactamente igual. Acá va a encontrar una serie de seis carpetas, siete carpetas. En una, aspectos generales. ¿Qué encuentra usted en aspectos generales y que es importante que usted se familiarice con ello? Va a encontrar lo que se llama el mensaje general del tutor. Es un mensaje de bienvenida que su tutor le ha escrito con el cual le va a dar ciertas pautas para que usted tenga éxito en ese módulo. Algunas instrucciones académicas, algunas instrucciones sobre hábitos de estudio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es bien importante. Otro punto interesante que usted debe repasar. El primer día que usted acceda a su módulo es el calendario. En el calendario se le detallan las fechas, los módulos a los cuales usted va a acceder, el módulo al cual usted va a acceder tiene 16 semanas, el mismo tiempo que tiene una asignatura virtual. 16 semanas. En esas 16 semanas usted, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar cuatro unidades. La unidad 1, la 2, la 3 y la 4. En esas cuatro unidades usted va a tener lecturas, va a tener videos, va a tener algo que nosotros llamamos OVAS, que se llaman objetos virtuales de aprendizaje, que son herramientas un poco más didácticas de acceder a la información. Va a encontrar todo lo que usted necesita y va a encontrar los instructivos para que usted pueda realizar talleres, casos, participar en foros y acceder a las evaluaciones, evaluaciones parciales y exámenes finales. Cada una de las unidades tiene actividades para realizar. Es muy importante que, le repito, usted revise el calendario. En el calendario usted va a encontrar las fechas exactas en las cuales usted tiene que presentar algo. Recuerde, las actividades que usted presentará en la plataforma virtual son online. Usted las puede realizar desde su casa, desde la universidad, si quiere, desde la casa de un amigo, desde el sitio en el cual usted está de viaje, desde cualquier parte virtualmente, desde donde usted pueda poseer conexión a internet. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Usted tiene mayor autonomía, pero también tiene una gran responsabilidad de cumplir, a pesar de que usted no esté presencialmente tomando clases en un salón, en un aula de clases, con un profesor que lo está viendo a los ojos y está captando si usted está distraído o está atento. En esto, y es parte del aprendizaje que nosotros queremos motivar, queremos que usted desarrolle autonomía y que usted se vuelva un estudiante más responsable, que es gestor de su propio proceso de conocimiento. En este sentido, usted controla el horario. La plataforma está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted puede controlar si se conecta en la mañana, en la tarde, en la noche, a la medianoche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche. A la hora que sea, la plataforma está abierta. ¿Qué es importante que usted conozca? Si su módulo incluye evaluaciones o parciales virtuales, estos se habilitan de viernes a lunes. El viernes al mediodía, 12 del día, está habilitado su quiz, su parcial o su material entregable para subir a la plataforma. Y cierra el lunes a las 11 y 55 pm. Recomendación, no deje las cosas para lo último. Trate de hacer aquellas cosas que son para entregar, trabajos que sea para subir a la plataforma o exámenes, cuises y parciales entre viernes y sábado. ¿Qué sucede el lunes en la noche? Como la gran mayoría de colombianos dejan todo para lo último, la plataforma está llena. La plataforma puede caerse y usted puede encontrarse con que no pudo presentar su examen, su parcial, su quiz o su trabajo. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta ese elemento a la hora de que usted ingrese a la plataforma y tenga en cuenta el calendario. El calendario tiene unas fechas. Si no presenta los trabajos y las evaluaciones, en esas fechas, al igual que en presencial, usted pierde la oportunidad. Y con ende tiene la consecuencia en la calificación, que tendría exactamente igual que en presencial. ¿Qué encontramos en este panel de navegación? Encontramos las unidades. Cada unidad está dividida en semanas. Cada unidad dura o tiene una duración de cuatro semanas. Cuatro semanas. Cada unidad dura cuatro semanas. Es importante que usted tenga en cuenta esta duración y que todos los días, mi recomendación es que usted acceda a la plataforma al menos una hora y media para estudiar, para revisar qué hay nuevo, para revisar mensajes, etcétera, etcétera. Acá hay algo que se llama mensajería. En mensajería usted puede chatear con su tutor. Su tutor le definirá algunos horarios que tendrá de chat para conectarse con usted en tiempo real para solucionar preguntas, inquietudes en grupo. Pero también puede escribirle. Usted busca acá en participantes. Acá le salen los participantes. Usualmente el primero que sale es el tutor. Y usted le escribe. Hace clic en él y le pone mensaje. Allí usted le puede enviar un mensaje. En enviar mensaje acá, usted le pone enviar un mensaje y le pone su pregunta, su inquietud, su duda, su problema, lo que sea. El tutor le debe responder a usted en 24 horas. Si usted hizo hoy la pregunta a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche, usted ya debería tener la respuesta. Esto es bien importante. Esta es su plataforma. Le recomiendo que se dedique a explorarla, a mirarla y cualquier duda que tenga, la solucione con su tutor. Su tutor le puede dar indicaciones sobre hábitos de estudio, sobre cómo acceder de forma fácil a la plataforma o si usted tiene dudas o inquietudes. ¿Cómo funciona la subida de trabajos? Acá voy a meterme en un ejemplo. Acá funciona. Acá hay una primera entrega de proyectos. Usted en sus módulos va a tener entre dos y tres entregas de proyectos, dependiendo del módulo específico. Funciona exactamente igual que cuando usted sube trabajos en Moodle, si usted ha utilizado el Moodle. Acá le sale algo que se llama subir trabajos. Usted le hace clic y sube como archivo adjunto su trabajo. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la plataforma es muy parecida a lo que usted hace en Moodle. Usted puede subir un trabajo como cuando usted adjunta un correo electrónico. Así funciona. ¿Bien? Quiero mostrarles algo más de la plataforma, que es importante que usted tenga en cuenta. ¿Qué pasa si usted tiene problemas? No puede acceder. De repente, el usuario o la contraseña ya no le funcionan. Tiene un problema con su navegador. Tiene un problema de índole técnica. Acá, en esta pestaña que tenemos acá en nuestra pantalla, soporte tecnológico. Usted hace clic ahí. Le sale algo abajo que se llama tienes inconvenientes. Usted acá puede crear su caso. Le da clic acá en crear caso y usted acá puede crear su caso. ¿Bien? Que es importante que usted ponga sus datos completos, nombre de usuario, su nombre completo, su correo electrónico, su teléfono, su número de cédula. Y que usted acá seleccione cuál es el tipo de problemática que tiene. Acá, por ejemplo, tenemos problemas de acceso al aula, al correo, inconsistencias en el programa, manejo del aula. Acá hay varios problemas. Escoja el que usted tenga. Descripción breve. Algo muy breve y corto. Y acá la descripción extensa. Si usted quiere entrar en más detalles. Si usted tiene un adjunto, una captura de pantalla, un anexo que usted quiera involucrar, también lo puede hacer a través de examinar. Y acá se le va a abrir para que usted lo pueda anexar a su requerimiento. Es importante. Allí se le van a resolver inquietudes. ¿Qué otra forma tiene usted para que se le solucionen inquietudes de índole tecnológica? El chat en directo. ¿Listo? En el chat en directo usted puede chatear en tiempo real con uno de nuestros ingenieros de soporte. Allí usted le puede hacer la pregunta puntual y él se la responderá. Los chats usualmente tienen horarios. Usted ingresa acá. Y acá usted puede dejar el mensaje si la persona está desconectada o chatear en directo si la persona está conectada. Eso es otro punto importante. Usted en la página de internet del Poli tiene el siguiente comunicado. En este comunicado se encuentran detalladas algunas de las cosas que le he venido diciendo. Las 16 semanas que contiene su asignatura, divididas en cuatro semanas. Los porcentajes de calificación que son exactamente iguales a los porcentajes de presencial. Un primer corte de 30%, un segundo corte de 30% y un último corte de 40%. Usted puede acceder a apoyo de los profesores presenciales. Obviamente usted va a seguir asistiendo a la universidad porque usted tiene otras asignaturas presenciales. Y siéntase libre de ir a la facultad, al departamento. Incluso buscar a su profesor en la universidad para que le responda preguntas o inquietudes. Acá le repiten cuál es el link de acceso. Acuérdese, es campusvirtual.poligram.edu.co. Acá también está detallado esta parte que les conté. Voy a volver a ella. Que es el instructivo de ingreso al aula que se encuentra en el portal, en el campus virtual. Allí se encuentran todos los pasos. Aquí se encuentran algunas sugerencias metodológicas que usted debe tener en cuenta. Por ejemplo, cumplimiento de las obligaciones académicas de forma oportuna. Es decir, revisando el calendario y presentándolas a tiempo. También la autonomía que exige este modelo en el cual usted gestiona sus propios horarios. La sugerencia que le tenemos de que usted dedique al menos una hora y media. La importancia que usted, o que tiene el modelo en cuanto a la comunicación entre usted y su tutor, su profesor. Nosotros en virtual decimos tutor, pero es exactamente igual que un profesor. No está al lado suyo, como le conté. No está dictándole la clase en un salón, pero está pendiente de usted en la plataforma. Una de las cosas importantes de educación virtual es que es el futuro de la educación. Las personas cada vez están optando por prepararse de forma virtual. Probablemente algunas en pregrado, otras en posgrado, otras en maestría. Incluso en otros países del mundo. Probablemente usted no pueda o no tenga tiempo de viajar a España. Pero puede hacer un diplomado, puede hacer una especialización, puede hacer una maestría. Para eso es que lo queremos preparar, para que usted conozca cómo funciona esto y comprenda otras formas de aprendizaje que son valiosas y enriquecedoras. Acá también, punto nueve, consultar el calendario. Eso es quizás lo primero que usted debe hacer cuando ingrese a su módulo efectivamente. Y los procedimientos para crear requerimientos técnicos, preguntas académicas. Revisar si usted presenta o tiene que presentar evaluaciones de forma presencial o virtual. Por ejemplo, matemáticas va a tener evaluaciones en el campus de forma presencial. Otros módulos las van a tener de forma virtual en la plataforma. El procedimiento para presentar sus evaluaciones. Aquí está detallado y es preciso que usted lo lea aquí en el comunicado. Cómo hacer para acceder a ellas. Y el proceso de aclaración de notas. Si usted desea cancelar las asignaturas, exactamente igual que cuando usted cancela una asignatura en presencial. Tiene plazo del 1 de abril hasta el 13 de mayo. Y la debe realizar en el CAE a través de los canales convencionales de cancelación de materias presenciales. Asimismo, usted cancela las materias virtuales. Bien. ¿Qué lo quiero invitar a usted a hacer? Que navegue esta página. Que lea el comunicado que se encuentra allí. Que lea el instructivo. Usted en esta semana, en la primera semana, va a recibir los usuarios y la contraseñalo. A lo largo de la semana, va a recibir su usuario y contraseña. Entonces, apenas lo tenga, aproveche para navegar todas las carpetas que le mostré. Navegar todas las diferentes lecturas. Revise la plataforma. Aproveche para conocer quién es su tutor. Escríbale. Conéctese con él. Acá hay una parte importante. Quiero mostrar y con esto quiero terminar. En la carpeta de aspectos generales hay lo que se llama foro general del módulo. En el foro general del módulo, usted puede poner sus inquietudes de forma pública. Para que su tutor las solucione. Acá, por ejemplo, en este módulo, están las diferentes preguntas que los estudiantes hacen. Y yo como tutor tengo la obligación de responderlas. Bien. Eso es lo que les tenía preparados. Cualquier duda o inquietud, aquí están los canales. Acuérdese, soporte tecnológico. Tienes inconvenientes. Aquí usted puede crear los casos. Y tendrán solución en las siguientes 24 horas. Cualquier inquietud, usted también puede acudir a las consejeras académicas. Ellas también estarán informadas de los procesos y procedimientos. Y también a las direcciones de departamento. Sus directores de departamento le podrán informar a qué canales usted puede acudir en caso de que tenga preguntas. Pues nada. Muchas gracias por su atención. Espero que esta sea una experiencia gratificante, enriquecedora para su proceso académico. Que usted termine su asignatura virtual con nuevos conocimientos y nuevas competencias en tecnologías de la información. Y aprendiendo, viendo que existen formas diferentes, diferentes plataformas de conocer. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.